¿Qué pasó muchachos? Estamos en el turno 57 con Gorbo y vamos a... A ver, déjame ver... No, por aquí hay puro océano y por acá también... Aún su puta madre... Bueno, vamos a... Parece, parece que posiblemente... Posiblemente nos ayude... Casualmente parece que Dido de los Fenicios nos pudieran ayudar a conquistar a Menelik... Probablemente... Cabe la posibilidad, así que vamos a intentar seguir avanzando, seguir avanzando hacia las tierras... Hacia las tierras de... Uff... Ya puedo ver que aquí tenemos... Unidades... Protegiendo las tierras... Estas... Entonces vamos a venir... Hacia acá... A ver si aquí hay dos unidades... Aquí hay dos unidades defendiendo... Aquí hay un arquero... Y aquí hay un guerrero... La idea sería acabar con ellos antes de que puedan reaccionar... Lo malo es que no sé si voy a poder hacer eso... Vamos a venir hacia acá... Vamos a tratar de avanzar los arqueros... Los arqueros podrían atacar siempre y cuando creo que nos encontremos en posiciones... Como esta... Así... Ehhh... Y bueno vamos a... Vamos a seguir avanzando... A ver aquí... Creo que hacer otro Hoplite no nos va a venir nada mal... Mientras que avanzamos con este Hoplite también... Y por acá... No recuerdo... Ah mira que tenemos otro Hoplite... A ver, a ver, a ver... ¿Qué está pasando? Dice... Mira que necesita órdenes... Y aquí tenemos un Hoplite que necesita órdenes... Que está aquí... Tiene uno de movimiento... No, pues ya... Ya no se puede mover... O sea, con uno de movimiento no llega a ningún lado... Vamos a... Seguir explorando por acá... Una ciudad-estado ha sido derrotada... Y... Menelik que nos pide que seamos amigos... Está cabrón... Bueno, vamos a dejarlo por aquí... Y nos vemos en el próximo turno...